Con Ibañez y Perón De esta nación, viva Ñezón, un hijo más de corazón Viva la unión, viva Perón, que hace posible esta canción Desde Santiago hasta El Plata, argentinos y chilenos Todos unidos luchemos por nuestra patria y honor De los dos pueblos hermanos, que son Martín Libertad Y que gozan de justicia, con Ibañez y Perón Con Perón y con Ibañez, argentinos y chilenos Esta canción entonemos con un mensaje de amor De los dos pueblos hermanos, que son Martín Libertad Y que gozan de justicia, con Ibañez y Perón De esta nación, viva Ñezón, un hijo más de corazón Viva la unión, viva Perón, que hace posible esta canción